Delegada, sobre esta situación compleja que se está viviendo producto del cierre de los pasos fronterizos. Bueno, debido a la contingencia ocurrida en Argentina, debido a la imposibilidad de la recarga de los cilindros de gas por parte de la empresa prestadora, es que los pasos fronterizos de Argentina se encuentran en este momento cerrados. Sin embargo, a través de distintas conversaciones y gestiones con el comandante principal de Gendarmería Argentina, logramos abrir una ventana extraordinaria para el día martes de las 12 a las 16 horas. Comentar además que como delegación presidencial hemos informado de un primer momento al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de la línea de la unidad de pasos fronterizos, quienes a su vez han oficiado a la DIFRO y con quien hemos conversado también constantemente para poder dar a conocer la situación que nos preocupa y nos ocupa en la Patagonia. Además de eso, hemos conversado con el cónsul, el cual a su vez ha estado en contacto con el cuerpo consular, con la Embajada de Argentina en Chile y por supuesto con todos los entes correspondientes para que efectivamente estas gestiones se puedan realizar de forma efectiva y además de ello mantenemos contacto frecuente, diario y momentáneo con el comandante principal, don Walter Soria, con el fin de ir monitoreando minuto a minuto esta situación. Además, agregar que dentro de los pasos fronterizos de Chile no se reporta ninguna contingencia, problema u emergencia. En este caso, por ejemplo, ya como se va a ir monitoreando día a día, para mañana, por ejemplo, los pasos fronterizos de Río Don Guillermo Dorotea se van a mantener cerrados? Bueno, manifestar de que nosotros en Chile mantenemos una suspensión de la tensión en los pasos fronterizos debido al cierre de los pasos fronterizos de Argentina conforme a la falta de gas en el país hermano. Sin embargo, durante jornada de la tarde vamos a estar en contacto nuevamente con el comandante principal de Gendarmería Argentina con el fin de volver a poder solicitar una apertura extraordinaria, ya que este es un tema que efectivamente nos preocupa, que tenemos que visualizar igual a nivel nacional y que efectivamente igual estamos a la espera y la colaboración de la respuesta argentina. ¿No se han fijado algunos plazos en cuando se podría ya normalizar esta situación por parte argentina? Bueno, lo que ha quedado en acta en las distintas reuniones de carácter bilateral con los servicios contralores y por supuesto con las jefaturas de Argentina es de que ellos ya a eso del día 29 tendrían que ir subsanando el tema. Sin embargo, por eso es importante manifestar de que nosotros hemos monitoreado segundo a segundo con el fin de que en cuanto exista alguna pronta respuesta y solución podamos tener y recuperar la normalidad del tránsito de vehículos y pasajeros por los pasos fronterizos.